de los candidatos. que puedan tomar el tiempo de un minuto para dar su mensaje final. Iniciamos con Julio Rivera Clavería del partido Mi Familia. Presidenciable, ¿cuál es su mensaje a la nación? Los guatemaltecos conocen a Julio Rivera Clavería desde hace muchísimos años por los medios de comunicación y al partido Mi Familia, que es un partido nuevo, pero que es un partido que trabaja para el pueblo y que funciona para el pueblo y que piensa en el pueblo y que sabe que efectivamente lo más importante para todos los guatemaltecos es apoyarlos y ayudarlos. Y el trabajo que vamos a hacer durante el gobierno va a ser para las clases populares y la clase media. Y Sandy, la quiero felicitar. Y quiero felicitar a José Damián y le deseo lo mejor del mundo. Muchas gracias, candidato Julio Rivera Clavería del partido Mi Familia, por ese mensaje final a la población. Ahora es el turno del candidato presidencial Rudy Guzmán, quien representa al partido Nosotros. Y le solicitamos que en el próximo minuto le brinde un mensaje contundente a la nación. La escuchamos. Pueblo de Guatemala, este 25 de junio usted tiene la oportunidad de sacar a muchos corruptos que han sido propuestos para saquear Guatemala. Muchos diputados que no nos representan, muchos expresidentes que no nos representan al pueblo, sino lo que hacen es saquearlo. Muchos políticos que quieren agarrar el tema de gobierno para tener enriquecimiento ilícito. Rudy Guzmán es un empresario, nunca ha sido político, vividor de la política, nunca he sido. Más aún, le doy trabajo a más de 12 mil personas en mis empresas. Y aquí estoy dignamente diciéndole que en mi gobierno usted puede tener esa salvación. Guatemala, con mucho trabajo y seguridad. Es el turno del presidenciable Giovanni Reyes. Queremos conocer, candidato, cuál es su mensaje final. Muchas gracias, Andy, muy amables. Muchas gracias, ATN 23. Guatemala, el 25 de junio hay una oportunidad, queridos guatemaltecos. Guatemala, no te equivoques, no te equivoques ni te confundas. Si los políticos tradicionales, si los políticos de siempre, los políticos que carecen de preparación, esa es la evidencia y la verdad, gobiernan, van a gobernar cuatro años, se los firmo. En cuatro años vamos a estar peor, en peores condiciones. No votes tu voto. Mira lo que cada candidato ha hecho con su vida. Mira si ha tenido éxito. Si ha sido una persona trabajadora, dedicada, etcétera. Eso te dará la base para el voto. No votes tu voto. Votas por las opciones del partido bien. Tenemos un plan pensado en la juventud y en la niñez. Vota bien. Vota muy bien. Vota ultra megaturbo. Bien. Muchas gracias por su mensaje, candidato Giovanni Reyes, representante del partido. La importancia de este espacio acá en el foro y debate de TN23 es que los candidatos puedan cerrar este espacio que a lo largo de dos horas han compartido sus propuestas, han compartido sus ideas. Y por supuesto, lo más importante, buscamos en TN23 que usted, amigo y amiga televidente, genere su propio criterio para que en este 25 de junio usted vote conscientemente, emita el sufragio tal y como lo establece la democracia en nuestro país. Y precisamente ahora voy a solicitarle cordialmente al candidato del partido humanista, Rudio Lexan Merida, que pueda utilizar este último minuto que tiene para dirigirse a usted, amigo y amiga televidente, y darle su contundente mensaje final. Le escuchamos. Guatemaltecos, en el partido humanista creemos en el ser humano y proponemos un gobierno de la gente por la gente y que respete y ame al ser humano. Nosotros defendemos la condición humana, su condición de amar, de perdonar sus emociones. La salud y la educación es fundamental y es parte del ser humano y nos oponemos a ese proceso de corrupción interna que los partidos de izquierda o de la nueva izquierda han venido haciendo desde otro país y están alterando nuestra vivencia, nuestra cultura, como la agenda 2030, la ideología de género, el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, la eugenesia, que los partidos de izquierda y que hoy están manipulando las encuestas y que se han colocado ya en los primeros lugares y uno puede saber de dónde viene la manipulación. No caigamos en la trampa, vote, no caiga en la trampa de votar nulo, vote por un partido que lo va a representar con alguien que conoce el Estado. Gracias al presidencial, durante varias noches hemos estado con los candidatos que hoy nos acompañan, quienes han tratado temas de seguridad, de economía, educación y salud que hemos tratado esta noche, donde han planteado sus propuestas y ese es el objetivo de TN23, que ustedes puedan conocer cuáles son sus planes de trabajo de llegar a la presidencia para tomar la mejor decisión de elección este 25 de junio. Así que vamos a escuchar ahora el mensaje final del presidencial Luis Lam del partido PIN. Amigos guatemaltecos, si tú estás cansado de la vieja política y concuerdas conmigo en que los viejos políticos de este país no han hecho nada en favor de la población, no votes por ellos, vota por los nuevos movimientos. El partido de integración nacional PIN somos un partido nuevo, somos el único partido que no lleva ningún candidato a diputado a reelección, ningún candidato a alcalde a reelección, porque no creemos en la vieja política, queremos separarnos de la vieja política totalmente y presentarte a ti una nueva oferta política, una nueva generación política. Por eso yo soy el candidato a presidente más joven en esta elección. Si tú crees que un candidato joven es lo que necesita Guatemala para cambiar totalmente, vota partido de integración nacional PIN y por tu servidor Luis Lam para presidente. Queremos agradecer el espacio que han hecho en su agenda los cinco candidatos representantes del partido Mi Familia, partido Nosotros, partido Bien, partido Humanista y partido PIN. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Amigo y amiga televidente, hoy conocimos las propuestas de los candidatos en temas de gran importancia para el país como lo son la educación y la salud. Los esperamos mañana con un nuevo programa de foro y debate electoral 2023. La recta final acá por TN23. Agradecemos a los candidatos que nos acompañaron durante varias horas para poder presentar sus planes de trabajo. A ustedes también que han estado pendientes y los invitamos para que la transmisión también la puedan seguir por Radio Sonora y Chapin TV. Nos vemos mañana. Feliz noche. Muy buena noche.